Buenos días, nosotros somos residentes del Hospital Belgrano de San Martín y el Ateneo que le vamos a presentar hoy se titula Estrongiloides estercoralis, un parásito subestimado. Este parásito pertenece al Filum nematoda, clases de Cerneta, Orden Ravditida, Familia Estrongiloide, Género Estrongiloides y en este caso particular vamos a hablar sobre Estrongiloides estercoralis. Epidemiología. Aproximadamente mil millones de personas en el mundo están infectadas con al menos alguna especie de geomintos. Se estima que el 30% de la población latinoamericana padece también alguna geomintansis. Con respecto a Estrongiloides estercoralis se sabe que entre 30 y 10 millones de personas en el mundo se encuentran infectadas por este parásito. Con respecto a la epidemiología en nuestro país la prevalencia es variable con una distribución heterogénea y dos áreas endémicas, el noroeste y el noreste de nuestro país. En provincias con climas subtropicales como Salta, Corrientes y Misiones la prevalencia puede variar entre un 2 hasta llegar a un 83% en pacientes de zonas rurales. Sin embargo se han reportado casos autóctonos en Córdoba donde se habrían creado las condiciones apropiadas dada la migración de pobladores golondrinas que actúa como importadores de esta parasitosis junto con los cambios climáticos que se han desarrollado en los últimos tiempos. Ciclo de vida. El ciclo de vida de Estrongiloides estercoralis es el más complejo de todos los nematodos, pudiendo completar su ciclo tanto en el suelo como en el huésped. Las hembras tienen la característica de ser partenogénicas, es decir que no necesitan del macho para la oogénesis. Nunca se ha reportado en el humano el hallazgo de machos. Su ciclo se puede dividir en ciclo homogónico o parásito y en ciclo esteregónico, indirecto o silvestre. Ciclo de vida. El ciclo de vida comienza cuando las larvas rapiditoides toman contacto con el suelo y ante condiciones ambientales adecuadas como son pH, temperatura y humedad, sufrirán cuatro mudas para dar origen a hembras y machos de vida libre. Estos machos y hembras van a copular generando huevos parcialmente embrionados que al cabo de pocas horas de incubación generan las primeras larvas rapiditoides. Estas primeras generaciones de larvas rapiditoides van a sufrir distintas mudas para dar origen finalmente a las larvas filariformes del tipo L3, que son el elemento infectante. Estas larvas tienen la característica que pueden permanecer hasta 40 días en el ambiente hasta que encuentren un huésped. Van a penetrar la piel, principalmente la de los pies, y por circulación general van a llegar hasta los pulmones. Van a invadir el espacio alveolar, van a ascender por el árbol respiratorio y una vez que llegan a trache y faringe serán deglutidas hacia el intestino delgado. En el intestino delgado sufrirán dos mudas para dar origen a las hembras adultas, que tienen la característica, como mencionamos anteriormente, de ser parterogénicas. Este ciclo que incluye infección transcutánea, circulación sistémica, migración pulmonar, deglución e instalación en el intestino delgado, se conoce como ciclo de los. Las hembras van a realizar la postura en la submucosa del intestino, liberando huevos que darán origen a larvas rapiditoides y serán eliminadas junto con las heces. En determinadas circunstancias lo que puede suceder es que las larvas rapiditoides contenidas en la materia fecal en la región perianal se transforman en larva fileriforme y penetran la mucosa o la piel perianal y darán origen a un ciclo de autoinfección que se conoce como autoinfección externa. Fisopatología. En la astrogiloidiasis, el equilibrio entre el huésped y el parásito, determina tanto la evolución y el desenlace de la misma. Si bien, en la mayoría de los casos, esta parasitosis pasa inadvertida. En ocasiones, dependiendo de la carga parasitaria, del estado inmune del huésped y del órgano que el parásito utiliza para su ciclo, los síntomas varían y se mimetizan con los de otras enfermedades infecciosas. Las manifestaciones que se pueden dar principalmente son lesiones dérmicas, lesiones a nivel pulmonar, lesiones relacionadas con la hembra adulta en el intestino. Es importante tener en cuenta que las lesiones pulmonares o las úlceras intestinales pueden ser la puerta de entrada para otras enfermedades infecciosas de tipo bacteriano. Los síntomas pueden agravarse llegando hasta sepsis y muerte. Manifestaciones dérmicas. El ingreso de las larvas fileriformes es facilitada por la secreción de una metaloproteasa conectida a la astasa, que degrada la matriz extrasolar dérmica del hospedador, principalmente a los espacios interdigitales de los pies. Durante el transcurso de la primera infección, la presencia de las larvas suelen pasar inadvertidas, con un ligero prurito en el sitio de ingreso que desaparece pronto. Estos signos son pocos comunes durante la etapa crónica. Durante la etapa de hiperinfección, la movilización masiva de larvas provoca lesiones que son patognomónicas de esta parasitosis. Esto se conoce como síndrome de larva Cunrens y se produce por el desplazamiento de las larvas que generan lesiones sobrelevadas y pruriginosas características de este cuadro. Lesiones pulmonares. Una vez que las larvas fileriformes llegan a los pulmones, pueden producir cuadros pulmonares con todos parecidos a un asma o en algunas ocasiones una neumonitis de Loeffler. Esta se caracteriza por un aumento en el número de sinófilos en las vías respiratorias en el parenquema pulmonar. En el transcurso de la infección aguda o de cuadros de hiperinfección, la migración masiva de larvas hacia los pulmones puede desencadenar la ruptura de capilares ocasionando microhemorragias intra-alveolares, cuadros obtutivos respiratorios y disnea. Signos y síntomas gastrointestinales. Los signos clásicos durante la infección son vómitos, diarreas de corta duración alternados con cuadros de constipación, cólicos intestinales, pruritonal, pérdida de peso, ulceraciones y atrofia de la mucosa intestinal, en especial en aquellos pacientes que presenten alguna patología de base predisponente. Un cuadro muy importante a tener en cuenta es el hirio o el estado de parálisis intestinal debido a la infección masiva de larvas filariformes. Estas atraviesan la mucosa, deterioran la absorción y motilidad intestinal provocando fibrosis y rigidez de los plexos mesentéricos. Esta parálisis conduce a que los anti-almínticos de elección no sean absorbidos por esta vía. Dentro de las complicaciones o cuadros clínicos podemos hablar de las infecciones sistémicas secundarias, de la infección diseminada y del síndrome de hiperinfección. El síndrome de hiperinfección es un síndrome que resulta como consecuencia de una autoinfección masiva originada por la migración indiscriminada de larvas filariformes. Su etiología responde a fallas en el sistema inmune del huésped parasitado. Se observa especialmente en pacientes malnutridos o en aquellos que excursan estados de inmunosupresión severa, pacientes trasplantados o pacientes que hayan recibido un tratamiento prolongado con corticoides. En materia fecal podemos encontrar distintos estadios parasitarios como son hembras adultas, huevos o larvas filariformes, constituyendo esto un signo de alarma. Otra complicación que se puede dar en la estrangeloidiasis es la infección diseminada. Generalmente una infección diseminada casi siempre es el resultado de una hiperinfección. Se debe a la difusión de las larvas a órganos distintos a los comunes en el ciclo vital del parásito. Pueden afectar al sistema nervioso central, al corazón, al tracto urinario y a distintos órganos endócrinos. Las infecciones sistémicas secundarias se encuentran asociadas a una alta mortalidad, principalmente a bacterias gram-negativas del tipo entérica. El paciente puede presentar síntomas bastante inespecíficos como son escalofríos, rigidez y taquicardia. La afectación del sistema nervioso central puede producir alteraciones del estado mental, convulsiones focales y en raras ocasiones estados de coma. Sin embargo, se han reportado casos de meningitis bacterianas asociados a estrangiloides. Se ha visto que en pacientes que han recibido un tratamiento prolongado con corticoides desarrollan cuadros de hiperinfección. Y esto se debe a que los corticoides tienen una estructura similar a una hormona que comanda la muda de las cutículas, y al unirse a los receptores de los tegumentos, aceleran el proceso de maduración de larva 1 a larva 3, lo que a su vez estimula la ovipostura de las hembras. A su vez, el uso prolongado de corticoides, además, disminuye el número de asinófilos en sangre, por lo que este parámetro se ve enmascarado por acción de dichos fármacos. Estrangiloides estercorales y HTLV. Se ha observado una elevada concordancia entre la presencia de este retrovirus y en la hiperinfección por estrangiloides estercorales. Se produce una disminución de la respuesta TGELPER2 con reducción de la inmunoglobulina de tipo E. Los infectados demuestran valores bajos de EGE específicas para el parásito y de interloquinas de tipo 4, 5 y 3, hecho que conjunto al descenso del número de asinófilos contribuyan a la severidad en la patología en estos pacientes. Cabe destacar que tanto la estrangiloidiasis como otras hermitiasis parasitarias promueven una respuesta inmune con el concomitante estímulo en la liberación de interloquinas que movilizan eosilófinos en sangre, tejido y luz intestinal, alcanzando a veces valores que promedian hasta el 60% total de leucocitos. En pacientes infectados con HB o HTLV esto no sucede. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que bajos recuentos de osinófinos no deben descartar la sospecha sobre la presencia de esta parasitosis. Existen diferentes técnicas diagnósticas las cuales mencionaremos. El método de concentración, como lo es el método de Ritchie, técnicas de migración larvaria, como el método de Berman, cultivo en papel de filtro, como se realiza en el método de Haddara-Mori, cultivo en placas de agar y pruebas serológicas. El método de formol éter, o también conocido como técnica de Ritchie, se basa en la concentración de las formas parasitarias mediante la centrifugación, utilizando formol y éter para separar y mejorar la visualización de los elementos parasitarios. Este método permite identificar huevos, quistes o larvas, donde el formol ayuda a fijar e inmovilizar las diferentes formas parasitarias. El éter emulsiona las grasas presentes en la materia fecal y permite a su vez que el formol actúe, disminuyendo la tensión superficial. Si bien es un método de concentración, tiene baja sensibilidad. El método de Berman, o también conocido como técnica de concentración por migración, es el método de elección para la recuperación de larvas estrangiloides estercoralis. El principio del método se basa en la concentración biológica de las larvas raptitoides, las cuales migrarán desde las heces envueltas en gasas hacia un recipiente con agua cálida, debido al termotropismo a hidrotropismo positivo de estos parásitos. Para esta técnica se deberá utilizar una muestra de heces frescas recolectada en frascos estériles, sin conservantes y sin refrigeración, ya que es necesaria la recuperación de estos parásitos adultos. Es un método sencillo y considerado como uno de los más sensibles para el diagnóstico. El método de Harada Mori, o cultivo en papel de filtro, está basado en la utilización de heces frescas sobre un papel de filtro, la cual se colocan en un tubo cónico o en una placa de Petri con agua para embeber dicho papel. Este material se incubará a 30 grados centígrados por un periodo de entre 7 y 15 días, con el fin de que las larvas migren del papel de filtro hacia el agua. Luego se procederá a centrifugar la muestra y se realizará la observación al microscopio. En el periodo de incubación, las larvas raptitoides evolucionan a filariformes y podrán seguir identificadas. Es importante tener en cuenta el carácter altamente infectivo de este material, dado que las larvas filariformes pueden penetrar la piel. En este método no se cultivarán las larvas de tronjiloides como lo indica el nombre de la metodología. En realidad, se cultivarán las bacterias de las heces que serán arrastradas por las larvas de este parásito. Para ello, se necesitarán heces frescas recolectadas en frasco estéril conservadas a temperatura ambiente. Se deberá cultivar 2 gramos de materia fecal en placa de agar nutritivo y se las incubará de 28 a 30 grados centígrados por 48 horas. Las larvas se desplazarán sobre la superficie del agar, dejando su trayecto de trazos curvos visibles, marcados por las colonias de bacterias arrastradas. En la microscopía, dependiendo del método de diagnóstico previamente realizado, podrán visualizarse las diferentes formas larvarias, rhabditoide o filariforme. Para ello, el operador deberá estar entrenado y reconocer las diferentes características de las formas larvarias. En cuanto a las larvas rhabditoide o L1, hay que tener en cuenta las siguientes características. Posee una longitud de aproximadamente 200 micrómetros. Se caracteriza por poseer un esófago rhabditiforme compuesto por dos dilataciones, una en cada extremo y una constricción en el medio de ellas. Tiene una cavidad anal en el extremo posterior y un poro genital proveniente corto a usado en la mitad del cuerpo larval. En relación a las larvas filariformes o L3, miden entre 500 y 700 micrómetros de largo. No se observa cavidad bucal. Su esófago es alargado y llega a la parte media del parásito. Su característica principal es poseer una cola con terminación bífida. Los huevos de estrangiloides se caracterizan por medir entre 50 y 55 micrómetros de largo por 35 micrómetros de diámetro. Están rodeados de una cáscara delgada y alina. Pueden presentar en su interior un blastómero transparente e irregular o una larva de primer estadio. La hembra partenogénica, de estrangiloides estercoralis, ovipone muy pocos huevos por día, los que no son liberados a la luz del intestino, sino que son depositados en el epitelio intestinal, donde maduran a larvas rapiditiformes que salen en las heces del paciente y constituyen la forma diagnóstica. Los diferentes tipos de muestras a investigar son heces formes o diarreicas, en las cuales se buscarán las larvas rapiditoides, ya que los huevos casi nunca son detectados en este tipo de muestras. Aspirados biopsias duodenales, en las cuales se puede encontrar larvas y en ocasiones huevos de estrangiloides. Y muestras respiratorias, como asputos seriados, lavados broncoalveolares, en donde principalmente se detectarán larvas filariformes. El diagnóstico de estrangiloides estercoralis se sigue realizando fundamentalmente por la observación de las larvas en heces del paciente. Pero también se ha desarrollado métodos serológicos capaces de detectar anticuerpos específicos. Entre estas pruebas podemos mencionar ELISA, inmunofluorescencia indirecta y métodos de aglutinación. Estas pruebas presentan variabilidad en cuanto a la sensibilidad y especificidad, principalmente por la falta de pruebas de referencia estandarizada. Tienen el inconveniente de no distinguir entre una infección actual y una infección pasada, ya que los niveles de anticuerpo permanecen detectables durante años, luego del tratamiento antiparasitario. Otra es limitación está dada por la reacción cruzada con otros almintos. Existen varios enfoques moleculares que han sido desarrollados para la detección de ADN de estos parásitos. La utilización de PCR se enfocó en la amplificación del gen 18S de ARN ribosomal de estrangiloides estercoralis, pero esta técnica está limitada a unos pocos laboratorios de referencia. Los protocolos no están estandarizados y existen grandes diferencias en la etapa de extracción del ADN, el modo de conservación de las muestras y las soluciones utilizadas para neutralizar los posibles inhibidores de la PCR. Otra herramienta utilizada es la amplificación isotérmica mediada por bublecle lamp. Se caracteriza por el uso de seis primers diferentes diseñados específicamente para reconocer ocho regiones distintas de un gen diana. La amplificación sólo ocurre si todos los primers se unen y forman un producto. En relación a todo lo anterior mencionado, existen factores que influyen en el diagnóstico. Entre ellos, podemos mencionar la escasa cantidad de huevos que deposita la hembra adulta. La oviposición se realiza dentro del epitelio intestinal y no en la luz intestinal como lo hacen la mayoría de los almintos intestinales. Y como ya mencionamos, los huevos depositados eclosionan y dan lugar a larvas ráptiliformes que salen a la luz intestinal y son eliminadas en las heces. Sin embargo, la oviposición no es continua y por lo tanto no siempre se eliminan formas parasitarias. Por lo tanto, ante la sospecha de una infección con estrongiloides estercoralis, es necesario la realización de exámenes empleando las técnicas más apropiadas para la recuperación y visualización de las larvas. Con respecto al tratamiento, la ivermectina es la droga de elección utilizada, ya que la dosis administrada por vía oral será de 200 microgramos por kilo durante dos días y se encuentra bien tolerada en niños. Otra alternativa es el albendazol y su dosis recomendadas 400 gramos por vía oral dos veces al día, pero en este caso el tratamiento será de una semana. En relación a la prevención, podemos mencionar, es necesaria la educación sobre una correcta práctica de higiene. En las comunidades que habitan en zonas endémicas requieren una puesta en marcha de acciones que aseguran niveles sanitarios adecuados para la eliminación discreta, por ejemplo, un sistema de cloacas. Es muy importante recomendar el uso de calzado para proteger la piel del contacto con suelos contaminados y es fundamental cubrir necesidades básicas, vivienda, vestimenta, alimentación, salud y educación de la población afectada. A continuación hablaremos de un caso clínico que ocurrió en nuestro establecimiento. Paciente masculino de 60 años de edad que ingresa el 4 de noviembre del 2020 al hospital Manolo Verano por dolor de cadera con limitación funcional de meses de evolución. Como antecedente, el paciente diabético, insulino requerente, no adherente al tratamiento. Tiene una internación previa en otra institución el cual ingresa por fiebre y tos de 3 días de evolución. En el examen físico presentaba dolor de cadera con limitación funcional de intensidad punzante. En los estudios por imágenes se observó que el paciente cursaba con anemonía. Además se realizó dos hemocultivos positivizándose 2D2 con rescate bacteriológico de Staphylococcus aureus meticerino sensible, por lo que se instaura el tratamiento correspondiente. Debido a los dolores constantes que presentaba el paciente se realizó una interconsulta con el servicio de traumatología de nuestro hospital. A través de estudios se constató que el paciente presentaba imágenes compatibles con la atrosis de cadera izquierda. Además en el lúgulo inferior derecho se observó lesión focal absegada rodeada de infiltrado que se interpretó como parte de su patología de ingreso, por lo que se decide que el paciente permanezca internado para continuar con los estudios. En el laboratorio de ingreso se observó que el paciente presentaba una anemia leve. Los valores de eritrosegmentación y proteínas reactivas se encontraban aumentados. La función renal y los parámetros de coagulación no se encontraban alterados, pero los valores de proteínas totales, albúmina, magnesio, sodio y potasio se encontraban disminuidos. Como vemos a continuación, la anemia que presentó el paciente en el momento de ingreso perduró en toda su internación. Como datos y lados, se observó una ligera eosinofilia en uno de sus anómoras más, por lo que se decide no tomarlo como valor diagnóstico, descartando así la parasitosis intestinal debido a que el paciente nunca presentó cuadros de diarrea. Por otro lado, el paciente manifestó episodios aislados de vómito sin causa aparente. Evolución a febril hemodinámicamente estable con alteraciones del medio interno presentando hiponatremia y posmolar crónica sintomática con la normal. Esta situación perduró a pesar de la reposición constante. Además, el ionograma siempre se acompañó de valores bajos de magnesio. Entre los estudios complementarios se realizó un hisopado para COVID-19 siendo positivo y cumpliendo la alta epidemiológica luego de dos semanas tras cursar una forma leve. Además, se completó los estudios con tomografía computarizada, resonancia magnética y ecografía tanto de abdomen y de pelvis. Destacando las lesiones óseas a nivel de cadera, característica de las tomelitis, como la erosión de la cavidad acetolobular y cabeza femoral asociada a aripodencia irregular con burbujas aéreas. Todo esto acompañado de líquido intraarticular. Se toma una biopsia de cadera obteniendo secreción purulenta, partes blandas y hueso. Se procede a una interconsulta con el servicio de infectología que indica vancomicina apta a obtener rescate bacteriológico. En todas las muestras enviadas al laboratorio, se aisló un estafilococcus aureus medicilino resistente, sensible a vancomicina, TMS, linoxerid y septaroline, identificando así el agente causal de la estemolitis. La estemolitis es una infección ósea con destrucción de los tejidos causada fundamentalmente por bacterias, aunque en ocasiones puede estar producida por hongos e incluso virus. Se puede clasificar según la duración de la enfermedad en aguda y crónica o el mecanismo de infección hematógena, que es la vía principal de infección en pacientes pediátricos, diseminación de una fuente contigua, que puede ser por traumatismo o contaminación del sitio quirúrgico, o secundaria a una insuficiencia vascular o neuropatía. Los síntomas más característicos son la fibra alta, sudoración, dolor intenso en los huesos, cansancio generalizado y pérdida de peso. A pesar de los diferentes tipos de osteomalitis, el agente etológico más común sigue siendo el Astaphylococcus aureus. Diagnóstico. Los estudios por imágenes son esenciales para evidenciar el daño óseo característico en esta patología. Por otro lado, las pruebas de laboratorios no son específicas y no siempre están alteradas, como por ejemplo el recuento glucositario que puede ser normal o estar elevado. En su parte, la velocidad de sedimentación y las proteínas reactivas por lo general se encuentran aumentadas en la mayoría de los casos. Pero hay que tener en cuenta que la identificación del agente etiológico es de suma importancia a la hora de elegir un tratamiento. Continuando con el caso, se realiza una consulta con el servicio de gastroenterología debido a la anemia y los vómitos que presentaba el paciente. El gastroenterólogo indica la realización de una endoscopía, descubriendo así la gastroenteritis erosiva severa. Se decide hacer la biopsia de estómago y dodeno. La lámina obtenida por corte tangencial se colorea con hematoxilina y eosina. A nivel de microscopio, se evaluó y se observó numerosas larvas raditiformes, huevos y cortes de adultos de hembra de estronquilidad estercolaris. Todo esto acompañado de infiltrar inflamatorio y eosina fila intensa, por lo que se diagnostica el paciente con estrogelidiasis. Desenlace. El paciente evoluciona con inestabilidad hemodinámica, secreción purulenta en el sitio de punción. El servicio de traumatología decide ingresar al paciente al quirófano para la resolución de atroplastía de resección de Griston, además de la toma de muestra para estudio bacteriológico, ayudándose nuevamente el estafilococcus aureum ericilino resistente. Finalmente, evoluciona con paro cardiorrespiratorio, constatándose posteriormente el óvito a las 0 horas del 28 de noviembre. Como conclusión, podemos decir que es uno de los parásitos más difíciles de detectar tanto porque posee un ciclo de vida complejo como la falta de sensibilidad de los métodos parasitológicos convencionales. Que no hay que descartar la infección por este parásito en ausencia de osinofilia ni cuadrodiarrea debido a que la sintomatología es inespecífica y variable. Además, el ambiente actúa como un receptor de la contaminación humana y animal y constituye a su vez un reservorio de los parásitos potencialmente riesgosos para la salud pública. Y por último, hay que tener en cuenta que a pesar de las zonas subtropicales en Argentina poseen la prevalencia más elevada, se han reportado casos autóctonos en la provincia de Buenos Aires provenientes de individuos que viven en zonas urbanas, suburbanas y villas de emergencia. Esta es la biografía utilizada. Esperamos que le haya resultado interesante. Muchas gracias por su atención.